Sí, pero al final no era suficiente, yo creo que si marca dos veces contra el Barça, es una pena hoy. Yo creo que jugamos bien en disciplina, en primera parte, en segunda parte mejor con balón también, entonces tenemos ocasiones y sí, es una pena, ellos marcan tres veces. Sí o sí para ganar, no hay más opciones. Sí, al final estaba bien, pero yo prefiero los tres puntos y no era así. Sí, yo estaba bien, físicamente bien, tengo ganas para jugar los últimos cuatro partidos y después tengo un postre.